Hola a todos, acá Nicolás Palacio. Muchos me preguntan cuándo es el mejor momento para partir invirtiendo y si debiese invertir todo de una o no. Por eso en este video vamos a ver una estrategia que se llama el Dollar Cost Average que logra solucionar este problema. Ahora, respondiendo a la primera pregunta de cuándo debiese partir invirtiendo, ahora, no esperes. Si ha invertido, quizás está pasado por ejemplo que compraste mucho un instrumento, como Bitcoin, cuando estaba a 20.000 dólares, gastaste gran parte de tu dinero y hoy no tienes cómo recuperarlo, ya que tuviste el peor timing de mercado, lo pusiste en el precio máximo histórico donde no se ha vuelto a recuperar. O algo más de día a día, que le pasa a más gente. Quizás viajas a Estados Unidos, compraste dólares justo cuando estaba en 840, y hoy está en 795 pesos. Es decir, compraste en un momento casi que más caro. La estrategia que vamos a dar a continuación sirve para ambos casos. El Dollar Cost Average, básicamente, esparcir las compras en el tiempo. Lo que hace eso es disminuir tu riesgo de tener un mal timing de mercado. Imagínate, tienes 11.500 dólares, digo eso por una razón específica, y metes todo Apple, que cuesta 115 dólares. Con eso podrías comprar 100 acciones de Apple. Pero es súper riesgoso, porque es muy difícil tener este timing exacto. Puede ser que justo esté en un máximo histórico, y venga una corrección fuerte. O puede ser una noticia súper relevante al día siguiente, que mueve mucho el mercado, para un lado o el otro. Por eso, siempre es recomendable promediar tu costo. Para eso, lo que hace es invertir montos iguales. Por ejemplo, compras 10 acciones por 10 meses. Es decir, cada mes compras 10, 10, 10, 10, 10. Y con eso, diversificas tu riesgo, y vas teniendo un promedio mucho más saludable. Si el precio de Apple va bajando, vas a tener un promedio menor, lo que es mejor, vas a poder comprar más acciones. Y si se va subiendo, podríamos decir que es peor, porque va a terminar pudiendo comprar menos acciones de Apple. Sin embargo, es mucho mejor saludablemente, porque no corriste este riesgo innecesario. Y una forma súper buena de ver esto, es ver acá este gráfico que tengo de Bitcoin. Este gráfico de Bitcoin lo tengo, cada línea, es un gráfico de barras para los que no saben, cada línea es un mes. Es un gráfico mensual. Quedó mucho tiempo pegado por menos de mil dólares. Se pegó el pic en 20 mil y después empezó a bajar. Si tú compraste acá 20 mil, yo ya está en 11 mil. Perdiste la mitad de tu inversión. Pero, imagínate, tú decidiste comprar acá y compraste un décimo de tu patrimonio. Y compraste en este momento y al siguiente mes compraste en la mitad. Y el otro mes es 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 la mitad. Y la mitad es la mitad. Hasta acá, suponte. Tu promedio de compra va a estar alrededor de los 9 mil, 7 mil, depende de qué tan cargado estuviste. Por lo tanto, hoy iría ganando plata. Versus que toda la gente que entró entre 15 mil y 20 mil dólares, hoy va perdiendo plata. Eso es la estrategia del dollar cost average, que es muy interesante. Ahora, como esto te ayuda al día a día, más allá de las inversiones que es lo que acabamos de conversar, porque si inviertes, usa esta estrategia, es para los viajes. Si tienes pensado viajar en un año más o en seis meses más, no compres dólares el último día. Repártelo equitativamente. Si vas a viajar en seis meses más, divídelo en seis y compra un mes, un mes, un mes, una pequeña parte, una pequeña parte, una pequeña parte. Y así te va a asegurar de no comprar en lo máximo histórico y vas a lograr tener un menor riesgo y vas a lograr diversificarlo. Espero que te sea útil este tipo de consejos. Que estés bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.